hola amigos bienvenidos y bienvenidas al canal vamos a continuar con el gameplay de karmageddon max damage estamos hoy en el capítulo 13 aquí son también cinco eventos así que vamos a intentar hacerlos todos empezamos por este grieta arenosa en el escenario de costa a costa ya sabéis tipo de carrera karma clásico si no tenemos ningún rival a batir bien a ver tenemos si estamos en subidos red light mi coche preferido así que vamos allá rayos electro bastardo de peatones este es un potenciador rayos electro bastardo rápido apunta hacia la muchedumbre ahora y aquí nos explican un poco los diferentes hay muchísimos potenciadores peatones explosivos también por ejemplo el tiempo inicial 1 minuto 30 ya sabéis que con cada hostia que haremos los rivales o atropellemos según que peatones nos dan bonificaciones de tiempo y ya se ha atreventado ese delante se ha cargado de la bandera esto hostia ha pillado ha hecho otro trompear pero bueno no pasa nada vamos a intentar completar la carrera por por vuelta por check point a meter una hostia este ahí esa parte de ahí desde el escenario un poco hay que tener cuidado porque tiene mucho bache hostia mala caída vamos a tirar por aquí mejor a ver si hay se camina vamos a dejar unas cuantas minas por aquí que ahí se las comerán supongo por nuestros rivales sino luego tendremos que tener cuidado nosotros de no tocarla a nosotros vale este el segundo check point está bastante lejos del primero a ver cuánto viene en contra dirección algunos hostia como se va de esto hostia a ver si está el iván del iván del iván del vial estaba muy agresivo aguijoneador de oponentes voy a repararme un poco el coche porque está un poco dañado hostia bomba terremoto ahí la he tirado y han salido saltando esos peatones vamos a tirarle por aquí ahora vamos a cortar por aquí terreno hostia hostia bomba terremoto bueno he caído de pie bien no es bueno cortar por ahí porque te encuentras con esa con esa rampa así que la próxima vuelta la haremos por donde por donde por donde nos indica los las señales hostia bomba terremoto 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 Cuidado con el tanque que estaba ahí en contradirección Coche de granito sólido Bueno, es mejor tirar por el otro lado, por aquí es más largo, hace más metros Más que nada por ver si había alguna ficha de mejora por ahí escondida Que de momento no he visto ninguna, pero bueno, estoy yendo rápido también Todavía estaba por ahí el de la bicicleta Por ahí es el mejor sitio Cagaminas Creo que por ahí se las coma Las de antes han desaparecido, así que yo creo que se las han comido los rivales Atajamos de nuevo por aquí, por mitad de la playa esta Así que la curva esa que hemos hecho antes por fuera, por la izquierda La vamos a hacer por la derecha Para ir un poco más rápido Por aquí Por aquí es la que yo me refería a esta Yo he salido despedido, pero bueno, voy a llamar al tío para que venga Bueno, ya me he reparado el coche un poco Hostia, uff, quería chocarme contra ese, pero he salido volando Y no lo he dado Bueno, son seis vueltas en total, como bien indicado ahí arriba A la derecha de la pantalla Pero bueno, ya quedan solamente dos vueltas Ahí estamos A ver, ahí están aquí las minas O ya no están No Mierda El policía, el policía está persiguiéndome Falta una rueda, creo Ya, ya no me sigue Ya entra de morabila Bien, cuatro de cinco Toma, hostia, adiós Vuelta completada Ahora sí que dan dos vueltas Toma, hostia, reventado Bueno, se va a quedar un poco ahí Hostia, se me quedó sin dirección Ah, porque tenía eso ahí Tenía eso debajo de las ruedas Pobre perrillo Canguro a la orden ¿Cuál es la policía? ¿Cuál es la policía? Hostia, me dejo sin ruedas ¿Vamos a repararlo? Buenas, Shobu, ¿qué pasa, tío? Gracias por pasarte Espero que te guste el karma hedon Ahí, ahí Me he pensado que iba a tirarme más por la izquierda Me he tirado un poquillo por la derecha Y pensaba que iba a caer en la roca Pero no Ha faltado poco, eso sí Hostia, la puerta Ahora cogemos la rampita esta A ver si nos volcamos A ver si nos volcamos Bien, checkpoint Ya vamos por mitad de esta vuelta Pero aquí pasamos por Ah, espérate Cuidado, cuidado Que no nos caigamos a las profundidades Dice Shobu que conoció el juego Por mí Hace un par de semanas No lo conocía, ¿verdad? Sí, está chulo Es una saga muy clásica Que este juego cuando salió en los 90 Pues tuvo muchísimas polémicas El primer karma hedon Que salió en PC Luego también tuvo otras versiones De hecho yo también tuve una versión De Game Boy Color También salió una versión Para Playstation 1 Y lástima que no hubiese salido Una versión para la Sega Saturn Que si no me hubiera gustado mucho tenerla Pero bueno Yo lo jugué en su día en PC No lo jugué mucho Porque yo no lo tuve Pero sí lo tenía un amigo mío El original De PC Y estaba chulo Bueno, además también el clásico Hay una versión actual Para Android Que si no me equivoco Era gratuita Yo lo estuve probando Hace cuatro años O por ahí Y siempre era un clásico Cuidado, cuidado Ahí Venga, vamos, vamos Que estamos ya en la última vuelta Joder Ahí Este se ha respawneado aquí El policía, ¿no? Sí, creo que sí Ah, no Mierda Ah, sí Ya viene el policía A perseguirme Me voy a intentar escapar Como he hecho antes Para que no dé mucho por culo No 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 Le iba a embestir Digo Si viene para acá Le meto una hostia frontal A ver si me lo cargo Hostia Como ha reventado Eso al final Y completamos la carrera Tenía acumulados Bastantes potenciadores Pero bueno No me he contado ningún No me he visto en ningún momento Para usarlo Pero así que ya está Vale, pues Completamos El evento Que dan los créditos Yo ya tengo 17 fichas De mejora A ver si Encuentro algunas más Pero bueno De momento Me la guardo Para ver En qué coche Podré usarla Vale Pues Como ya sabéis Estamos haciendo hoy El capítulo 13 Vamos a por el segundo evento Del capítulo Ruleta rusa Es en el paseo Por el monorail Esto es de tipo Punto de control Hay que ser el primero En llegar a 10 puntos de control Oye bueno De hecho Ya no nos Ponen No nos marca ningún rival Porque creo que ya tengo Todos los coches Desbloqueados Así que Vamos allá Perfecto Tenemos Uno justo Enfrente de nuestra Así que Vamos a cogerlo Pero ellos también Lo tienen cerca Así que Vamos a intentar Acelerar lo más rápido posible Bien Me lo he cogido yo Me lo he cogido yo El siguiente Está aquí Perfecto Vamos por el siguiente El siguiente Subimos por aquí Y lo tenemos por ahí ¿No? Ah Se lo ha cogido El cabrón este Toma Hostia Oh Joder Que pesado Y ahora El policía Viene Será cabrón Este ya No creo que me dé tiempo A cogerlo Porque hay muchos coches Por ahí Por el siguiente Hostia Vaya hostia Ah Pero está ahí arriba Ahí arriba No sé yo Como llegar Quizá por aquí Sí Por aquí Por aquí Tiene pinta de ser por aquí Hostia No Este habilidad Una mierda Salta todo el rato Automáticamente No Estaba de atrás mía El siguiente Checkpoint Ya se lo han cogido Bueno Nos vamos al siguiente Quita hombre Este que está justo aquí arriba ¿En serio? Pero este donde No sé dónde No sé dónde Vamos a poder escoger Está justo arriba Pero no sé Voy a mirarme con estos coches Ahí va Ejaculador Ejaculador del oponente Fijaos como ha salido disparado El oponente De todas formas Eso da un poco igual Está ahí en el suelo Porque los vehículos Pueden seguir conduciéndolo Aunque no esté el piloto dentro A ver Me imagino que será por aquí ¿No? Lo raro es que No se lo hayan cogido Ningún rival todavía Sí Pero por aquí No tiene pinta De poder entrar ¿No? Hostia Joder Que pesado Toma ahí Punto robado Buena esa Bueno Ya se lo han cogido Vamos a por el siguiente Ya reparamos un poco el coche Que está en la mierda La verdad Y aquí está el siguiente Bien Y el siguiente Mierda Por ahí no puedo tirar Ah Por ahí sí puedo Mierda Ahí, ahí, ahí Hostia Joder Ah, ya se lo han cogido Bueno Vamos a por el siguiente Se me ha quedado ahí un peatón Que está chorreando sangre Aquí, aquí Vamos a por el siguiente Vamos a por el siguiente Checkpoint Que ya ha aparecido Está Está para allá Para el norte Mierda Ahí, ahí está Pero se lo va a coger el este O que Me lo cojo yo Ah, ya se lo han cogido Mierda Aquí al lado Aquí al lado está Hostia, la mina Mira, el último El último punto de control A ver si me da tiempo A cogerlo Que está justo aquí Ahí Casi me lo quita el azul Pero no No le ha dado tiempo No le ha dado tiempo Y fíjate como sigo saltando Con el potenciador Ese que me ha tocado dos veces En este evento Ese potenciador Era una putada Porque Rara vez este venga bien Pero bueno Perfecto Hemos completado Todos los puntos de control Los 10 Vamos al siguiente evento Ya llevamos el modo carrera Al 71% de completado Vamos al siguiente evento Tercer evento del capítulo De fractura nuclear En arena Anillo del reactor Este tipo de prueba Es aplasta coches Hay que ser el primero En destrozar A 8 oponentes Así que Pues vamos allá A ver Estoy por cambiar A ver A este 3.13% de fuerza Este ya lo probé ayer La verdad es que no me gustó demasiado El camión O la excavadora O la excavadora Vamos a coger la excavadora Vamos a coger la excavadora Le vamos a poner blindaje Casi a tope Potencia La ofensiva a tope Y ya me quedan dos piezas Equipadas solamente A ver Esto me dejaría Si Esta ya no No Vale Y la potencia Pues al tercer nivel Así ya me quedo solamente Con 8 piezas De mejora Pero bueno A ver Diseño Bueno El típico diseño Es que sea amarilla Aunque esa tiene la Si Esta está más chula Tiene ahí la boca Pintada en la pala Ah Pero está bloqueada Mierda No me venga Pues en negro Negro gordo Y las llantas Están bloqueadas Vale Pues nada Pues me monto en él Salimos del garaje E iniciamos Vale Este escenario Ya me lo conozco Tiene bastantes Saltitos Y mierdas Pero bueno Está bien Es como una especie De reactor ¿No? Vamos a intentar Coger algún potencial Cerenciador Por si acaso A ver Como gira Esto Bueno Más o menos Mira Aquí tenemos Uno congelado Ah Pero está El policía Mierda Toma Hostia Dios Como mete La excavadora Macho Bueno Además Que tengo El amplificador De daño No me gira No me gira Por que no me gira Ahora Ah Porque no tenía ruedas Por eso no me giraba Han dado un logro Le vas a sacar el ojo A alguien Has conseguido Una bonificación De chuparme Mis partes O daño colateral Hostia No minas Mierda Uff Voy a remorarme un poco Cuidado con las minas Que aquí hay muchas A ver Estos están todos aquí No pero están abajo Oh mira Yo tengo una ficha De mejora Voy a cogerla Ya que la he visto Voy a darme una vuelta Por aquí Hostia A ver si no me caigo Mierda Oh Ah bien Gracias Gracias por ponerme de pie Ah pero se ha caído Mierda Quiero darme una vuelta Por aquí Por si Más que nada Por si veo Alguna ficha de mejora Hostia Aquí hay muchas Muchas minas A ver Aquí creo que he visto Una Detrás de estos tubos Azules Es posible O que he visto aquí No Pensaba que había una Pero no hay Megaturbo Bueno vamos a aprovechar Ya que estamos aquí arriba Para conseguir potenciadores Turbo Potenciadores a tope Tirador de objetos Mira aquí hay una ficha de mejora Es el sello Que por aquí arriba Tenía que haber alguna Cuidado que con el turbo Ese rayo vandálico Suspensión de gelatina Eso es malo Voy a cogerme Esto Oda Oda con la suspensión De gelatina Macho Silencioso Pero mortal Bombas Terremotos Y bueno yo creo que ya A ver Lo que hay aquí Ah bueno Voy a coger este Este En rojo Empujón pérdico Eso me va a venir bien A ver Esta gente Está justo aquí debajo Vale Pues vamos a bajar Por aquí A ver si caigo de pie Cuidado con la mina Bueno Este que está por aquí Le puedo meter una hostia Voy a dar la vuelta Por aquí A ver si le meto Un empujón pélvico Ah pero se está yendo Para allá A ver A ver Que no se vaya muy lejos Joder Se está yendo No Mierda Me he comido la mina Y además me he caído Pero bueno Toma hostia Toma hostia Hostia He subido arriba Y todo Bueno Vamos a recuperar El vehículo Mira aquí otra ficha De mejora Me la cojo Escalador Eso no sé yo Muy bien lo que es Ahí tenemos otro enemigo A ver si podemos Darle una hostia Ah no Creo que la mina Hostia Estos vienen Vienen fuertes Gravedad de Júpiter Cuidado con la mina A ver El policía Está dándome mucho por culo A ver si le damos A este una buena hostia No Mierda Bueno vamos a dar otra vuelta Ahí tenemos Los hermanos green A ver si podemos Investirle Investirle Cuidado con la mina Mierda Otro policía Toma hostia Ahí Ahí Sin ruedas Sin ruedas No Mierda A ver si podemos Darle una buena hostia Que va sin ruedas Ahí está Reventado Reventado Ahí Ahí Sándwich de carne Eso tiene que doler Toma No No ha dado mucho Pero bueno Voy a coger algo De carrerilla No No vuelques Que va A ver si pillo de frente alguno. Voy a conseguir potenciadores, gravedad de júpiter, cuidado que han cagado minas ahi, ah vale, las minas explotan al tiempo, eso es una buena hostia, eso es una buena hostia. Y a este, toma, ah, pero no me lo han dado a mi, en serio, joder. No me lo han dado, no me lo han dado a mi. Toma Aunque ese no me lo cuenta Porque es el policía Pero bueno Por lo menos me lo quito de en medio Para que no de por saco Mira aquí hay otra Ficha de mejora A ver la aspiradora de objetos Sirve para las minas Ah bueno sirve para reventarlas Reparación es gratis Eso siempre viene bien Rayo que te den A ver vamos a bajar Donde están los oponentes Que están por aquí todos Toma Lo he destrozado Bien ya tenemos la mitad Vamos a seguir A ver si encontramos a uno por aquí No están todos arriba Mierda Mira ese está bajando El de los hermanos green No no te vayas No te vayas Hombre Toma por culo ese Joder a ver si puedo Joder Venga toma por culo Es que aquí no hay paredes Para reventarlas Contra la pared Pero bueno Ese se ha quedado volcado Así que Pues que este Que hay que lanzar por los aires Así que este Lo voy a alejar por aquí Voy a dar media vuelta Y ahora lo remato Ahora vengo Espérame ahí A ver El otro si sigue por aquí Volcado No ya no Toma hostia Ah Eso lo han destrozado Ahora mismo No Joder La excavadora No se maneja muy bien La verdad Toma hostia Ahí 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 Sí Hostia Eso que ha sido No me anda esto Joder Me han volcado No Casi Una acrobacia acojonante Ahí 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 Ahora por el azul Que está volcado Vamos Va Vamos a coger un poco De carrerilla Que ahora están Están todos por ahí Un poco dañados Así que Vamos a aprovecharlo Ese por ahí Ese ahí Ah Y el azul Se lo han cargado Ahora mismo Lástima Vaya Porque Suspensión de gelatina Mierda Gravedad de Júpiter Mira este Mira este Hostia No sé lo que había ahí Pero Pero buena esa A ver El policía Ah El policía No nos interesa Vamos a seguir dando vueltas Por aquí Que vayamos a una buena velocidad Ahí está Lo he destrozado Ocho burbujas Ah Mira esto Me aparece una burbuja Pero no sé si A lo mejor Es que Te protegerá ¿No? Me hace falta Dos Destrozadas Dos vehículos Más Cagaminas Bien Lo he destrozado Le habrá dado una mina Usamos el giratron Hostia Pero lo he usado demasiado Claro También tenía el turbo Y se me ha girado demasiado El coche Ah Hostia No No me lo ha contado A mí Putada El ultimo Me falta Solamente uno Por puntuar Me lo han quitado Tampoco me lo han dado A mí En serio Joder Cuidado que han cagado Mina Hombre La verdad Que con este vehículo Si pillas bien al coche Pues te lo cargas Ahí va Te lo cargas bien Pero Pensaba que ibas a hacer Más daño La verdad La verdad Es que me ha costado Bastante tiempo También es verdad Que eran rivales Bastante duros O sea La camión El Psycho Pitbull El Halfway Harry El Skriwi Lewi También Bueno No solo el nombre De los coches Sino de los pilotos Pero Ya me entendéis Tienen coches Bastante duros Pero bueno Hemos superado El evento Así que Si no me equivoco Nada más Que nos queda uno Ah no Nos quedan dos Todavía Vale Vamos ahora A por Por amor Del hoyo Escenario Sala del infierno Carrera A muerte Hay que salir En primero En completar Seis vueltas Así que Ahora si Vamos a volver A nuestro coche Favorito El S-Red Light Tenemos ahí De contrincar Sale La parrilla De salida Sale Primero El camión Ah vale Si Ya sé cuál Es este escenario Pero aquí Nunca he corrido Tal cual Como tipo De carrera No Él fue Destrozador De vehículos Creo que fue Lo que yo Corrí aquí Esto Que es por Arriba No Hostia Quita Hombre Hostia La que salía Aquí Poder Quitarse De en medio Hombre Ahí Ahí se le Reventa La rueda Esto Que es por Abajo En serio En serio Voy Segundo Ahora Si voy Primero Aquí hay que tener cuidado Con eso Precisamente Bueno Al menos Ya hemos Completado La primera Vuelta Vamos Mierda A ver Aquí Que es lo que pasa Vale Que está Checkpoint Justo Ahí Debajo Hostia Que ha pasado Ahí Alguna Trampa De suero ¿No? No sé Algo raro Ha pasado Ahí Hostia Me falta Para que me pillen Las trampas Esas Aquí Casi Que es Mejor Hacer Así Y Ya Está Hostia Ahí Arriba Hay un Colgante De Esos Ocultos El Oso Pringado De Sangre Casi Atropello Al De La Bandera Al Tío De La Bandera No sé Si Por aquí Es Por aquí Abajo En verdad Como antes Había visto Que han tirado Todos Los Rivales Por aquí Podría Ser Al Mejor Por aquí Pero No Toma Hostia Hombre Y A ti También Te doy Vale Si Soy Arriba No sé Cómo Cogerlo Habrá Alguna Forma De Cogerlo Obviamente A lo Mejor Teniendo Suerte Con Unas Trampas De De Suero Que Hay Que Te Impulsan Para Arriba O Cogiendo Mucha Carrerilla Y Pillando Un Salto Aquí Lo mejor Es pasar Hostia Pasar Lo más rápido Posible Y ya está ¿Qué está Hombre Luego del Camión Que estaba Ahí ¿Qué? Uy, uy, casi me pilla eso Estamos en la última vuelta Lleguita, hombre Hostia Ahora se ha vengado de mí el cabrón Y me revienta eso, para arriba Bien, pues hemos hecho las seis vueltas El coche ha quedado bastante destrozado Pero bueno, algunos han quedado un poco en la mierda Vale, pues ahora sí Vamos a ir a por El siguiente evento Que ya es el quinto y último Obras de mierda Es en Magnuconstrucción Y es de tipo a la caza del zorro Ya sabéis, reducir el tiempo de dos minutos y medio hasta cero Siendo tú el zorro Si va a determinada velocidad A una mínima velocidad, mejor dicho Pues el tiempo se va descontando Y cuando consiga llegar a cero A cero segundos, a cero minutos Y cero segundos, pues gana la partida Bien, pues en este escenario me va a gustar Me va a gustar, además soy yo el zorro Así que voy a intentar correr por ahí A ver para dónde le tiro ahora Lo malo Hostia Hostia He echado que había Cuidado Lo malo, como iba diciendo Que cuando hará el zorro O en este modo O al menos cuando hará el zorro No hay Vale, vámonos por aquí Por la carretera No hay mapa Mierda Joder Que no se escape ese tío Que no se escape Joder Joder Es que por culo Se ha metido por aquí, ¿no? Hostia Por aquí, ¿no? No se ha metido por aquí Nos ha engañado Ha tirado por aquí A ver por dónde está el cabrón Ahí, ahí ya lo estoy viendo En el minimapa Vale, ahí está Venga Venga Pillarme, cabrones Hostia Me ha pillado el cabrón Hostia Esta gravedad, tío Ah, pero cuando Es que cuando reinicia Cuando recupera Pierde automáticamente el zorro Foxy Ahora sí me voy Pillarme, cabrones A ver, eso es 1.40 Que es justo lo que lleva El otro Ya me pongo en cabeza Y voy a intentar hacer A ver si no me equivoco El circuito que había Cuando yo corría aquí Que es un circuito exterior No, pero por aquí no Mierda Mira para acá Por aquí por la izquierda Eso es por aquí Es toda una recta Cuidado Aquí voy a frenar un poco Porque no quiero chocarme Con eso Y por aquí Es por aquí Por la derecha Y por aquí Por la derecha También Vale, ya quedan Menos de 30 segundos Y lo conseguimos Bueno Lobito Manco ¿Qué pasa, tío? Gracias por pasarte Tío Espero que esté todo bien Muchas gracias De verdad A ver Pues Ahora creo que Es el siguiente Por la derecha Sí, por aquí De hecho Ya hemos hecho El circuito Que recuerdo Del otro día Lo hemos hecho Perfectamente Así que ya está Lo tenemos He ganado Perfecto Has ganado Él es el más zorro El más zorro Horro Pues tío Han quedado Todos los Todos los peatones Ahí Al lado de mi coche ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía Qué escabechina Salía Hoy Perfecto Pues nada Gente Lo vamos El Lobito Manco Dice que está Por ahí Trabajando Pues nada Ya lo vamos A ir dejando Por aquí Hemos completado Este capítulo El capítulo 13 Así que ya Mañana Sobre estas Mismas horas Pues intentaremos Completar El 14 Y ya nos queda Muy poquito De juego Estamos ya Llevamos en modo Carrera Como veis Ahí Viene indicado 75% Del modo Carrera Completado Así que De momento Lo vamos Dejando Por aquí Ya sabéis Que también Tenéis los vídeos Disponibles En mi canal De YouTube Gamerby Y Nada Vamos a dejarle Por aquí Por Twitch Una raid Al señor Retroperi Y poco más Si estás en YouTube Pues dale like Al vídeo Compártelo Con tus amigos Comenta Y suscríbete Para más Así que nada Señores Muchas gracias Por los que habéis Estado por aquí En directo Y yo Pues me despido Mañana Ya sabéis Sobre la misma hora Seguiremos con Karma Heddon Max Damage Espero que os haya gustado Un saludo Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós